Hay una puerta entreabierta entre tu boca y la mía Hay una palabra muerta, una mirada vacía Hay un silencio que mata, una escalera que sube Y una duda que me baja, hay una cabeza en las nubes Lo reconozco como porros a diario Me pongo a uno y es como poner la radio Pero por dentro de mi amarga cabeza Siempre tan sola y tan llena de tristeza Me salen las canciones que a mí más me molan Las musiquillas que a mí más me motivan Las amarguras se vuelven amápolas Y las tristezas me alegran la vida Anda, dame que fume porque me siento solo Dame de fumar porque no quiero estar triste Calada, calada, poquito a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Y una garganta se rompe al filo de la mañana Ya hay luz en el horizonte Ya hay luz en el horizonte, va a explotar la madrugada Ya hay un espejo que cuenta La crueldad a la cara Huele a viento de tormenta Y hasta hay un gato que ladra Anda, dame que fume porque me siento solo Dame de fumar porque no quiero estar triste Calada, calada, poquito a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que fume porque me siento solo Dame de fumar porque no quiero estar triste Calada, calada, porro a porro Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que fume porque me siento solo Dame de fumar porque no quiero estar triste Calada, calada, poquito a poco Se desnuda el aire y la luna se viste Déjame que fume porque me siento solo 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 Déjame que fume porque me siento solo